Cantiel, ando con locura, sangre nueva, lunes, dos, uno, J.K. Yo te hice vibrar, yo te hice volar y solo me vas una noche que te vi bailando sola, 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 solo me vas una noche que te vi bailando sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te quedé, ya me suave, huele todo dulce yo voy a que te ganas donde quiera que te expulse con mi madre que tú eres modelo, yo como camina y coquetea todo el pelo me cansé de mirar de ese luno del montón y hablándote a los oídos que bailabas regístolo, te he vuelto a ver, pero no se me olvidaba aquella palanca que era loco, se quedaba en verdad amor, tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo que te pueda encender y hacer latir muy fuerte y rápido tu corazón tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo que te dé calor, que te haga el calor yo te hice vibrar, yo te hice volar y solo me vas una noche que te vi bailando sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te llevé que la disco me pones alerta, yo te toco, yo te toco porque estás revuelta tú me rozas, tú me rozas porque estás bien suelta yo te cita, tú me cita porque te has envuelto que la disco me pones alerta, yo te toco, yo te toco porque estás revuelta tú me rozas, tú me rozas porque estás bien suelta tú te cita, tú te cita porque te has envuelto yo te hice vibrar, yo te hice volar y solo me vas una noche que te vi bailando Sola, sola, bailando sola, sola, te encontré y conmigo te llevé Yo te hice vibrar, yo te hice volar y solo me bastó una noche que te vi bailando Sola, bailando sola, bailando sola, sola, te encontré y conmigo te llevé Castiel, tu propia sangre nueva, guau, Kikra, Riki El alma secreta, pa' Voy a matarlo, pa' DJ Kai There you go Gracias por ver el video.